Seguimos con la clasificación de información cuantitativa Ahora vamos a ver la clasificación por gráficos Aquí tenemos la clasificación por gráficos de tipo pie Aquí está, de tipo columna y de tipo estaca Vamos a ver cada una de ellas, de tipo pie Población de hombres y población de mujeres Perfecto, le doy doble clic y puede escoger el color que yo desee Le doy a aplicar Y le digo aceptar Y miren aquí me está clasificando mediante un símbolo de gráficos ¿Qué sucede? Si yo quiero cambiar este tipo de gráfico Le digo que sea 3D Le digo OK y le digo aplicar Y tiene una mayor visualización Pero lo veo muy grande Vamos a cambiarle tamaño Le puedo decir que sea de 16 OK y le digo aplicar Perfecto De repente que esa sombra También la puedo cambiar Esperamos Propiedades ¿Ven? Puedo rotar Y también puedo cambiar Esa extrucción, esa sombra Le doy OK Y le digo aplicar Por ejemplo Si yo me alejo Los símbolos se agrandan Si yo me acerco Los símbolos se ponen pequeños Pero ¿Qué pasa si yo deseo Que a una determinada escala De visualización Se queden en ese tamaño? Yo voy a irnos al data frame Me voy a general Y donde dice referencia de escala Le voy a decir que utilice la escala Actual Y miren Si yo me acerco Y me alejo Mantiene la proporción Del tamaño Que le hemos puesto en esa escala Perfecto Entonces ahora vamos a revisar La otra simbología Pero vamos a Ponerle no Perfecto Y derecho Es un to layer Y vamos a ver La clasificación Por columnas Es lo mismo Le digo aplicar Aceptar Y ahí está Como vemos Lima tiene la mayor densidad poblacional Vamos a ver Podemos cambiar el tamaño Vamos a ponerle 24 Más pequeño Le puedo cambiar los colores Le digo ok Aplico Miren cambio el tamaño Miren cambio el tamaño Está más pequeño Vamos a dejarlo en 42 Como estaba Ok Aplicar Ven cambio Nos vamos a propiedades Y también le podemos decir Que sea en 3D Puedo cambiar también la sombra Si es que lo deseo Y también lo puedo poner así De costado Le digo ok Y le digo aceptar Y ahí está Y por último La tercera opción Es destaca Aplico Acepto Y ahí está Todo depende Del tipo de estudio Y de como quieran Representar los datos Eso se define Antes Del proyecto Veamos Propiedades Lo puedo colocar En 3D De costado También lo puedo colocar O de forma vertical El tamaño También lo puedo cambiar Le puedo ponerse 40 Le digo ok Y le digo aceptar Y ahí está Ya hemos visto Y conocido Como clasificar Información cuantitativa Por medio de gráficos ¡Gracias!